Novena San Juan Bautista, séptimo día, prisión de Juan el Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Acto de los siglos. Amén. Gozos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Profeta de soledad, labiosiste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. El desierto encendido fue tu ardiente maestro, para llenar montañas y encender los senderos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Vio como el cielo se abría sobre el Cordero de Dios, y su voz le anunciaría que por siempre unió a los dos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Más, aún en su presencia, con humilde sumisión, pide el que es Dios por esencia, para empezar su misión. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Oh sin par doxología, voz del Padre en el Jordán, el Hijo que la acogía, y la paloma que ardía sobre Jesús y San Juan. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, y el vino de tu sangre santificó el desierto. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor misericordia y perdón. Profeta de soledades, labiosiste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Día séptimo, prisión de Juan el Bautista, Lucas 3, 19-20. Mientras tanto el tetraca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los delitos que había cometido, cometió uno más, haciendo encarcelar a Juan. Oración final. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida diste testimonio del total desprendimiento de las cosas terrenas, cumpliendo con humildad y fidelidad la voluntad del Padre Celestial, como verdadero precursor del Mesías, y poco, con sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a vivir según el ejemplo admirable que Tú nos das, para que un día podamos contar contigo en las mansiones celestiales, la gloria y alabanza de nuestro Creador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.